Bueno, Fede, sí, siguiendo más o menos lo que te comentaba Mirta sobre el bono y sobre la posibilidad del gobierno local, mirá, haciendo una comparativa, estuvimos también ahí informándonos, por ejemplo, La Plata, que es un municipio que sabemos que es de Juntos, está entregando un bono de 10.000, San Isidro, Campana también, que son también del mismo partido que el que gobierna acá en Monte, están entregando de 15.000, digamos, esto no tiene que ver con una cuestión de color político con respecto a provincia o con respecto a nación, esto tiene que ver con una cuestión de voluntad política. Fijate que en la campaña, la verdad que hablaron mucho de las cuentas que tenían, que se había incrementado la recaudación, que eran serios con el tema de las cuentas y no previeron un bono como retribución al gran trabajo que han hecho los empleados municipales durante todo este momento de pandemia. Fijate que el bono bueno de provincia tiene que ver con ese tipo de fundamento, como un reconocimiento también a todos los empleados estatales por el gran esfuerzo que se ha hecho y también relacionado con el problema de la inflación. Si el dinero en las arcas está, ¿por qué se eligió ese monto? Yo no sé si está o no está. Pero bueno, Mirita recién decía que era viable el pago por el presupuesto que manejan. Y las cuestiones, sí, viable es el pago, porque la verdad que 2.500 es ínfimo el monto para ponerle una canasta digna, una mesa digna para las fiestas para los trabajadores. El tema hay que ver, por ejemplo, yo te comento que hice una recorrida por el boletín oficial, que tenemos acceso todos a través de la página de la municipalidad. Y bueno, uno ahí ve que antes, previo a las elecciones, han destinado mucho, mucho dinero a subsidios. Los empleados, no sé en qué parte, por ahí se les ha achicado lo que tenían previsto. Pero bueno, yo pienso que al empleado municipal hay que reconocerle, y al empleado municipal hay que reconocerle con un bono más digno. Hoy otros referentes políticos decían que están muy mal pagos los empleados municipales. Mirta recién decía que hay que trabajar desde el espacio de ustedes, desde su banca, para lograr una mejora salarial estable, que se refleje en el aguinaldo. Exacto. Recién hablábamos de algo por ahí que no es tan estructural como ir modificando los salarios municipales, que sabemos todos que son muy bajos, y hay que generar un acuerdo, una mesa amplia, donde estén todos los actores, tanto los sindicatos como también todos los bloques de concejales, para poder hacer un acuerdo, digamos, en donde el salario, progresivamente, del empleado municipal vaya ganándole la inflación y el poder adquisitivo del empleado municipal pueda ser cada vez mayor. Bueno, nosotros somos peronistas y dentro del peronismo sabemos bien que el mecanismo, digamos, para llevar mejor calidad de vida a la población, gran parte tiene que ver con esto, con mejorar, con mejorar el poder adquisitivo de la gente. Y más que nada estamos hablando de los salarios de los empleados municipales, bueno, es clave que le vayan ganando a la inflación, ¿no? Cuando comiencen a sesionar, usted acaba de asumir, hace muy poco, el tema salarial va a ser... Un tema central, es el tema central, es uno de los temas centrales, ¿sí? Pienso que rápidamente tenemos que trabajar para que se le dé un incremento al empleado municipal y en función de cómo vaya generándose la dinámica del incremento de la inflación, ir pautando incrementos para que se le pueda ir ganando con el salario a la inflación, por lo que te dije anteriormente. ¿Cuál hubiese sido el bono ideal para Guillermo Buñez? Sí, yo pienso que 10.000 pesos sería un bono lógico, ¿sí? Un bono donde puede una familia, digamos, tener una mesa, ¿sí? O más digna, ¿no? Donde puedan comprarse la carne, la bebida, para poder, digamos, tener un momento de paz, de armonía, pero también de calidad y de dignidad en esta fiesta. Gracias. No, muchas gracias.